6 de la mañana, 6 minutos y la noticia más importante que marca la jornada nuevamente son los incendios. Quiero agradecer al bombero voluntario Paul Tumichá que está allá con nosotros. Sabemos que han trabajado la madrugada y sabemos que en esta locación, que es la Candelaria, en el municipio del Carmen, la situación es de verdad delicada. Agradezco, Paul, el contacto y sabemos, repito, que han estado trabajando porque nuevamente se ha descontrolado el fuego que ayer ustedes intentaban controlar. Lo escucho, por favor. Adelante, Paul, lo escucho. Ahí vemos en imágenes. ¿Cómo está, Paul? Sí, nosotros estamos haciendo ahora una línea negra acá para que luego no siga avanzando hacia el lado sur de Candelaria. Hemos trabajado durante toda la madrugada, desde las 11 de la noche, aquí con los bomberos sabios, 12 bomberos forestales. Hasta esta hora de la mañana continúa en pie y vamos a seguir haciendo la línea negra hasta tratar de controlar, al menos, esta parte. Para que la gente entienda, estamos en una propiedad muy cercana a plantaciones de eucalipto como el día de ayer, pero teníamos el reporte de que incluso el fuego había entrado bosque adentro. ¿Es cierto, Paul, esto? Sí, nosotros anoche hemos coordinado con los dueños de esa propiedad para que nos puedan brindar apoyo con equipo pesado, para poder hacer una línea también de defensa y así el fuego no se avance hacia el parque Tucabaca. Claro, estamos hablando de una zona tremendamente seca. Usted ayer nos lo explicaba. Quiero consultarle esto. ¿Cuántas son las personas que están en disposición de hacerle frente al fuego ahora? Porque ayer el asunto era este. El fuego crecía, pero no había la suficiente ayuda para poder realmente pararlo. Hoy nosotros nos encontramos 12 bomberos forestales. Nos acompañó uno, dos, tres personeros del municipio del Carmen y cuatro personas de la estancia o de la propiedad de Las Lajitas. Entonces ellos siguen hasta ahora acompañándonos, proveyendo de agua para las mochilas forestales. Ese es el personal que estamos trabajando. ¿Es insuficiente, Paul? Obvio que es insuficiente. Al otro lado está el personal del gastrán boliviano, que también nos han brindado apoyo con un cisterna pipa. Pero usted sabe que lo que necesitamos es personal de que sea capacitada en el área. Realmente es titánica la labor. Mire, lo que está ocurriendo. A usted que nos sigue, querido televidente. Paul Tomichá es un voluntario, un bombero voluntario. La señal que estamos sacando en este momento es el momento en el que están trabajando. Lo que observamos a las espaldas justamente de Paul es el fuego. Ellos están trabajando prácticamente toda la noche y la madrugada. Paul junto con 11 personas más, escuche bien, 11, total 12 bomberos voluntarios, son los únicos que le están haciendo frente al fuego. Que repetimos, desde el día de ayer en conocimiento del municipio del Carmen, está realmente descontrolado. Si no reaccionamos a tiempo, lo que va a ocurrir es que el fuego va ingresando hasta las zonas boscosas. Y yo solamente quiero recordarles esto. Bosque seco chiquitano y el extremo, justamente, que está muy próximo a la frontera con Brasil, es ya también zona amazónica. Vamos a perder especies endémicas, madederas, muy importantes, más de 70 especies que solamente hay en Bolivia. O sea, volvemos a vivir la pesadilla del 2019, Paul, si no se reacciona a tiempo. ¿Qué cree usted? Sí, no, eso es lo que se espera, ¿no? Pero esto se da gracias a la ampliación de las autorizaciones de esquema. Y bueno, las personas, por más que tengan autorización, a veces no lo pueden controlar y se les sale de las manos. Aquí estamos viendo. El inmenso viento que empezó, ya empezó a ventear y bueno, pues también eso es lo que nos ayuda, poder controlarlo. Pero como le digo, nosotros ya estamos, hasta este momento ya tenemos prácticamente una parte de lo que es la zona sur controlada. Ahí estamos viendo las imágenes, pues hablan por sí solas, agradecemos al bombero voluntario. Y con estas imágenes que se están generando al vivo, gracias a la tecnología, al internet, es que estamos pudiendo llamar la atención de las autoridades, hacer esta alerta y pedir que por favor se tome el recaudo necesario. Hoy es un segundo día para Candelaria. La propiedad Las Lajitas, que está justamente pasando Roboré, sobre la carretera ingresando, es la afectada. Y realmente solo resta decir, ojalá que el viento no se apodere de la zona. Porque si lo hace rápidamente, este esfuerzo sobrehumano que hacen 12 bomberos nada más, puede aumentar. Miren la intensidad del fuego que se observa hacia el fondo, en esta imagen que nos ofrece Paul Tomichá, bombero voluntario. Paul, si podemos aprovechar las cámaras que hoy tu celular nos transmite esta información para que las autoridades de la Gobernación de Santa Cruz estén atentos. Sabemos que están concentrados en ANMI, ANMI San Matías, 9.000 hectáreas perdidas. Aquí estamos hablando de poco menos de 600 hectáreas, según el último reporte, en Candelaria. ¿Qué les podemos decir? Porque aquí realmente se necesitan refuerzos. Ahí nos va a contestar enseguida, Paul está en un punto en el que obviamente la señal va y viene. Y nos queda clarísimo que estamos ante un evento que si se descontrola, en cualquier minuto el viento cambia de rumbo. Y esto puede, Paul, si me escuchas, ser realmente dramático y no queremos que sea así. Si pudieras en este momento aprovechar el micrófono del Zoom para hablar a las autoridades, te escucho, Paul, de nuevo. Ahí está. Muy bien, la comunicación la hemos perdido por minutos y entenderá usted que están en pleno trabajo. 12 bomberos, titánica labor. Para la noticia más importante de la mañana, siguen los incendios. Y hace falta tomar la reacción necesaria. Necesaria.